Un bueno, salvado por Figueroa sobre el final Se hizo el cambio Luis Ricardo Rodríguez, camiseta 14 el que ingresó Dos Santos y el centro, caballero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! Luis Neri Caballero Corner de Julio Dos Santos Anticipó, le pegó de volea a Luis Neri Caballero Tras salirse de la marca Se pone en ventaja la albirroja Paraguay le gana a Guatemala 1 a 0 Con gol de Luis Neri Caballero Y una jugada en la cual uno espera de que el caballero con el porte físico que tiene Vaya a disputar el balón por arriba Pero llegó a media altura Y después de desprenderse de la marca Estuvo forcejeando allí con el zaguero que estaba bajo su custodia Consigue el espacio suficiente como para meter esa cachetada Que va en buena dirección Y le permite a Paraguay llegar al gol en buen momento En el desarrollo de este partido Estos cambios tienen mucho que ver con la carga, con la distribución de minutos No tienen nada que ver con relivientos por ejemplo Porque se va ahí Luis Neri En un instante En lo que estaba haciendo Gravitamente en el ataque de Paraguay Vienen los aplausos para Luis Neri Que se va En su día Su primer gol Esta ovación El cariño de todo el público Realmente un gran partido Un gran momento de su carrera Ovacionado Luis Neri Caballero Se retiró con la caseta número 9 Luis Caballero Tiro libre que corresponde a Paraguay Le va a pegar Víctor Ayala Da Silva se metió arriba Richard Ortiz también Centro de Ayala Golpe de cabeza ¡Aguilar! ¡Gol! 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 Le tomó el gusto A hacer goles con la Lirroca Como frente a Perú Apareció Para conectar el muevo En centro de Víctor Ayala Cabezazo colocado Esquinado Pique de por medio Paraguay se lo merecía Paraguay amplía Paraguay 2 Guatemala 0 Y un gol de quien aquí se siente en casa Está jugando en Luque Pablo Aguilar Y marcó este gol Que tiene su sello Él había hecho ese gol tan importante Contra Perú En las eliminatorias Y aquí también En un momento clave Donde había que definir O empezar a definir el partido Aparece Para tocar esa pelota A lo mejor Sin darle un cambio Trascendental en la trayectoria Pero asegurando De que vaya al sitio Donde no pudiera llegar Jerez Tras otro gran tiro libre de Ayala Clave en el segundo tiempo al Virrojo Y una canfabra la juega por bajo Para Hernán Pérez Allí está buscando a Ayala Sigue Paraguay con Pájaro La pelota entregada para Ortiz Va a recharse Rimo al área Va abriendo para Pérez Va Pérez Se metió Pérez Tocó por izquierda para Richard Ortiz Se metió Ortiz Va cruzando con todo Y con falta Elías Vázquez Tiro libre para Paraguay Fue durísimo Y la peor parte La llevó el infractor Richard parece que está bien A pesar de la dureza De esta intervención Parece que está ya En días de recuperación El jugador al Virrojo Que ya está en pie Dos minutos más Hasta los 47 entonces Tiro libre que va a corresponder A la selección paraguaya Ayala desde allí Puede buscar directamente Que largó Que alguien la roce Está Jonathan Favro También cerca de acción Se levanta finalmente Vázquez No la monito, ¿no? Hay tiro libre Ayala Ayala va a tocar para Favro O le va a pegar Dos en la conformación De la barrera Pájaro Benítez Se atropella Ayala y el centro Gol ¡Otra vez Aguilar! Gol De Paraguay Pablo Aguilar Cabezazo fantástico Espectacular Con qué suavidad Metió el globo De Torayala Entró Aguilar Saltó Así con esto Espectacularmente Lejos de las posibilidades Del buen arquero Jerez Paraguay Vuelve a tomar Dos goles De ventaja Paraguay Tres Guatemala Uno Como si hubiera existido Un diálogo ¿Dónde querés la pelota? Aquí Aguilar se la pide A Ayala Que le deja esta Brindante oportunidad De ser la figura Del partido Con dos goles Con un triunfo Contundente de Paraguay Convinciente además Por tres goles Contra uno En esta despedida Albirroja Del año 2012 Y fue Un movimiento Trabajado Porque vino del fondo Uno ve la repetición Que estaba como último hombre Y él viene corriendo Hace la U allí Para que Ayala Le ponga la pelota Señores Se saludan Los protagonistas Se van retirando Los jugadores de Guatemala Dos de Pablo Aguilar Uno Ahí Fíjense del movimiento Del movimiento Que les hablaba O fíjense del movimiento Como viene Aguilar De atrás Para encontrarse Con ese centro De Víctor Ayala El asistente Está cambiando Su casaca Con un jugador de Guatemala Esto sirve Casenave Para este tipo De recuerdos Estamos hablando De un partido Amistoso Intercambian Kazakas Los jugadores De Paraguay Señores Triunfo De la selección Nacional Por el marcador De 3 a 1 Estaba por decir Caballero Pero la figura Es Aguilar Sin duda Dos goles En un partido En el que realmente Lo suyo fue Impactante Por lo menos Vamos a charlar brevemente aquí Con el Pájaro Benítez Bueno Pájaro ¿Qué se puede decir De este triunfo? El reencuentro Con la gente La despedida De esta temporada Contento La verdad que Es bastante bueno Terminar el año De esta manera Con otra gente Demostrando Un fútbol Un momento bastante bueno Y eso es lo importante ¿Crees que se sacaron Conclusiones importantes Pensando en lo que se viene En los partidos de marzo? Si La verdad que si Creo que de esto Hay que sumar Cosas positivas Sabemos que Vienen rivales Muy complicados Pero por la eliminatoria Contra Uruguay Y Ecuador Y hay que hacer la cosa De la mejor manera Gracias Gracias